Música Sin duda alguna, uno de los monumentos más reconocibles de la prehistoria es el de Stonehenge, en el suroeste del Reino Unido. Aunque ahora está resuelta con total claridad la fecha de su construcción, a través de distintos métodos, tanto geométricos como arqueológicos, se ha podido establecer que fue elegido entre hace 4.000 y 5.000 años. Una de las grandes incógnitas sobre este monumento es cuál fue su verdadera utilidad. Por un lado, fue un calendario astronómico capaz de marcar las estaciones, fue un lugar de culto donde se realizaban sanaciones, o formaba parte de cualquier otro tipo de ritual que hoy desconocemos. Pero sin duda, otra de las grandes incógnitas que hoy en día todavía quedan por resolver es cómo llegaron estas rocas hasta aquí. ¿Pudieron ser transportadas por los seres humanos en las grandes distancias desde donde sabemos que provienen estas rocas? En Stonehenge se observan al menos dos tipos de rocas. Por un lado tenemos las areniscas, una roca sedimentaria formada por granos de un diámetro entre 0,06 y 2 milímetros y que puede formarse en una gran cantidad de contextos sedimentarios, ríos, abanicos aluviales, deltas, playas, etc. En el caso de la arenisca de Sarsen, de la que forman parte la mayoría de los bloques que vemos visibles en Stonehenge, la composición de sus granos son cuarzo, plagioclasa y óxido de hierro. Esta roca se formó aproximadamente hace 60 millones de años, cuando todos estos granos formaban parte de un suelo sobre el que precipitó la sílice disuelta en agua. El otro tipo de rocas que tenemos representadas en Stonehenge son las rocas ígneas. En nuestro caso lo que tenemos son bloques de doloritas, una roca ígnea subvolcánica que se forma cuando el magma asciende por la corteza y va intruyendo sobre planos de debilidad sobre fracturas, donde se puede enfriar con una menor velocidad que se saliera a la superficie. Este tipo de roca está compuesta por minerales como los clinopirosenos, las plagioclasas, el olivino, la magnetita o una gran cantidad de minerales accesorios que también pueden aparecer. Y lo que todavía no hemos podido resolver es cómo pudieron llegar estas rocas hasta aquí. Por lo que sabemos, algunos de los bloques llegan a pesar hasta 50 toneladas y, por ejemplo, en el caso de las areniscas, el afloramiento más cercano está a una distancia de entre 30 a 40 kilómetros. Pero, sin embargo, en el caso de las doleritas, por los distintos análisis petrográficos y geoquímicos, sabemos que el afloramiento está a una distancia de 250 kilómetros, en lo que se conoce como Carmein, en la nación de Gales. ¿Pudieron transportar los seres humanos unos bloques tan pesados con una tecnología tan rudimentaria? Seguramente nunca podamos responder a esta pregunta. Pero lo que sí que sabemos es que, entre hace 26.000 y 20.000 años, una gran parte del Reino Unido se encontraba cubierta con glaciares. Los glaciares son grandes masas de hielo formadas por la acumulación y compactación de la nieve. Este hielo suele moverse hacia afuera de los centros de acumulación, transportando en la masa de hielo grandes cantidades de materiales de muy distintos tamaños. A los materiales de más gran tamaño los denominamos bloques erráticos. Estos bloques erráticos, cuando el glaciar desaparece, suelen quedar sobre la superficie terrestre, de tal manera que su geología suele contrastar de una manera muy fuerte con la geología que hay en el lugar, y de ahí que se llamen bloques erráticos. A veces, el transporte de estas masas de hielo llega a suponer unas grandes distancias que a veces son de cientos de kilómetros, por lo tanto la geología de un punto a otro a lo largo de 100 kilómetros puede ser muy diferente. Sobre la llanura de Salipuri, sobre la que se encuentra Stonehenge, se han encontrado numerosos bloques erráticos de origen glaciar, incluyendo bloques de la Torreta, de las que hablábamos anteriormente, que provienen de un afloramiento que está a 250 kilómetros de distancia. Esto podría solucionar el origen del transporte de las rocas hasta aquí, ya que el glaciar podría haber traído las rocas no igual a esta Stonehenge, pero hasta una zona cercana, de tal manera que quienes construyeron Stonehenge solamente tuvieron que transportarlo a una distancia mucho menor y posteriormente levantarlo, con lo cual podíamos solucionar la incógnita del transporte y el origen de la roca mediante un mecanismo geológico.